Ustedes saben que el Gran San Salvador específicamente está viviendo otra vez una profunda crisis del agua, donde alrededor de 150 mil personas, más de 150 mil personas en ciertas zonas, pero por todo, son arriba de 600 mil personas las que se están viendo afectadas por una crisis profunda en el tema de las pavas. Tenemos una problemática grande, porque la gente en medio de una pandemia no está teniendo el arma más poderosa para combatirla, como es el agua.